En ese cuadro, obviamente, mientras nosotros arriesgamos, vamos a depender de lo que ellos también arriesgan. Si estás jugando 10. Si estoy jugando 10. Entonces yo entré con 10 para poder saber cómo vienen ellos. Porque lo que ellos fijen va a depender también mi mercado. Muy bien. Claro, tú juegas 10 en un mercado que ha estado a 20 durante años. Exacto. No es la realidad. Esto es un símbolo que nos aprovechamos de para hablar de algunas cosas que tienen tremendo impacto en los resultados de la negociación. Estas cosas. Entonces en un mercado que viene por años a 20, en 15 minutos o 5 minutos decide jugar 10. Y eso dice mucho. ¿Es conservador o es arriesgado jugar 10? Para mí es conservador. Pero obviamente... Y aquí los caballeros se están diciendo no, es arriesgado. Para mí es conservador porque obviamente era mi primera posición. Porque como te digo, según el cuadro, que había estudiado el cuadro, nos iban a decir a nosotros que no estamos solos en el mercado. Ellos están allí. Es una realidad. Bien, lo de las percepciones fue lo sobre eso.